Vale, pues seguimos con el tema 2 de instalación de GeneoLinux. Vale, en este módulo vamos a preparar los laboratorios que usaremos luego para hacer los ejercicios. Veremos cómo es el proceso de instalación, la planificación previa que hay que hacer y cómo es el proceso en sí de instalación. Y haremos 3 laboratorios con la instalación de Ubuntu CentOS y OpenSUSE. Además, veremos algunas configuraciones avanzadas en background, que es una herramienta que utilizaremos más adelante para hacer otros laboratorios. Vale, para los laboratorios vamos a necesitar ciertos software. VirtualBox, que es una herramienta de virtualización con la que crearemos las máquinas virtuales para poder trabajar. Background es una herramienta orientada al desarrollo para levantar instancias virtuales rápidamente, sin tener que instalar nada. Desde internet nos bajaremos una imagen y automáticamente ya podremos empezar a trabajar con ella. HIT, usaremos HIT para el repositorio de KeepCoding, para descargarnos una serie de plantillas y poder trabajar en los laboratorios. Y ya finalmente nos descargaremos las imágenes de Ubuntu CentOS y SUSE. Aquí os tengo los enlaces. Vamos a ver un poco cómo se descargaría. Básicamente en Downloads, aquí vemos que ya ha salido la versión 24.04. Los laboratorios la vamos a hacer con la 18.04 porque esta acaba de salir hace pocos días. Y básicamente vamos a ir a Downloads y ya nos iniciaría la descarga. Es muy sencillito. Aquí nos saca un formulario por si quisiésemos contribuir al desarrollo de Ubuntu, pero por el momento nos lo saltamos. Para acentos, pues igual. Iremos a la página de descargas y veríamos que hay varias versiones. En este caso nos interesa descargarnos la 8. desde el... desde el... desde el... desde un mirror, lo descargaremos. En este caso iríamos a un mirror y aquí vemos... nos seleccionan los mirrors que están más cercanos a nuestra ubicación. Por ejemplo, nos iríamos al de Vigo, pues ya aquí descargaríamos la versión que nos interese. Hay varias... dependiendo del ancho de banda que tengamos y tal, pues nos interesará descargarnos una u otra. Aquí la siguiente... esta sería la que nos tendríamos que descargar si no tuviésemos conexión a internet, por ejemplo, pero pesa 7 gigas. Entonces esto va a tardar un rato en descargarlo, pero luego podremos trabajar sin conexión. Luego está esta otra, que es más liviana, son 600 megas, pero este sí que no... a la hora de ejecutar el instalador, se descargará los paquetes que no tenga en local. Aquí tendrá muy pocos paquetes, se los descargará de internet en el momento de la instalación. Y luego ya si vamos a OpenSUSE, pues también hay varias versiones, imagen de DVD o para instalar desde red, como hemos comentado en el caso de CentOS, por ejemplo. Y básicamente también podemos descargarlo por torrent o algún otro medio. Pincharíamos aquí y ya se descargaría la ISO del DVD. En este caso son 4 gigas. Lo cancelo ya que ya las tengo yo descargadas. Vale, siguiente. Vamos a necesitar el VirtualBox. Dependiendo del sistema operativo que estemos usando, pues nos descargaremos una versión u otra. Iríamos aquí al Downloads de VirtualBox. Pues en función de si tenemos Windows, OSX o Linux, pues descargaríamos una u otra. Yo como tengo Linux, me he descargado esta. Y luego el instalador es muy sencillito. Es siguiente, siguiente, siguiente. Y ya pues tenemos el VirtualBox instalado. Es muy sencillito. Igual, dependiendo de la versión que tengáis, os pide reiniciar. Vale, desde una línea de comandos de Windows podemos ver la versión que tenemos instalada. Vale. Bueno, la versión también la podemos ver aquí. Acerca de VirtualBox vemos que es la 6.1, que es la 6.1.6, de hecho. Y es la que nos descargaríamos aquí, la última. La interfaz gráfica de VirtualBox es muy sencillita. Tenemos aquí nueva para crear nuevas máquinas virtuales desde cero. Podemos añadir una máquina virtual que ya exista. Podríamos importar desde otra máquina o exportar. Y luego, una vez creada la máquina, podemos editar las preferencias. El siguiente paquete que vamos a necesitar es el background. En este caso, lo descargaríamos de esta web. También la versión que se adapte a nuestro entorno. Pues tendríamos para elegir lo más normal que nos descarguemos para Windows la de 64 bits. Y ya con eso podemos empezar a trabajar. Si abrimos un terminal, pues ya sí que puedo ejecutar el background menos menos version. Background menos menos version. Y ya veremos que es la versión 227, que creo que es la última. Que hay disponible. Y ya por último, nos tendríamos que descargar el paquete de HIT. En nuestro caso, para Windows, lo descargaríamos desde esta web, el 64 bits. Yo siempre intento descargarme siempre todo de 64 bits, ya que es lo que la mayoría de procesadores son de 64 bits en la actualidad. Este también es un programita muy sencillo de instalación. Se descarga, siguiente, 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 y ya lo podríamos instalar. Esto nos hace que tengamos un programa que es el HitBash, que es el que he abierto yo antes y algún GUI. Esto nos permite trabajar con repositorios. Pero a mí me gusta más la línea de comandos. Lo que haríamos una vez lanzado en el instalador es descargarnos el repositorio de KeepCoding para poder empezar a trabajar. Para ello, os he puesto el comando, HitStatus. Tenemos la versión 2.22 de Windows. Yo os recomiendo que en el repositorio os creéis una clave privada. Esto es el profile.